Entonces hablemos sobre el perezoso amazónico también conocido como el Peleo. Su nombre científico es Bradipus variegatus. Estas adorables criaturas pasan la mayor parte de sus vidas guardando boca abajo en los árboles moviéndose a paso de caracol. Tienen un metabolismo lento y pueden dormir hasta 20 horas al día. A pesar de su estilo de vida tranquilo, son narradores expertos. El Periódico y un papel crucial en el ecosistema al distrazar cenillas y proporcionar un hábitat para otros organismos. Fascinante, ¿verdad? Únete a José Marcelo Digital para más videos.